Cuando tú me vas bajando con todos los poderes Otro rayo tengo por balsa, por la psicología inversa Los kilos los monto en la barca y lo ponemos reversa Tuve que ponerme pa' esto porque el público lo pedía Mientras Jansiel producía, escuché una voz que decía Que si no me arriego en la vida pobre quedaría Bajé con toda la mercancía, a buscarme por otra vía Compré mi BM, me enganché mi cola y me puse al día Me puse la máscara de Jason, pa' no que en la calle como Tyson El sonido me gusta intenso, pa' ponerte a bailar como Jackson Me puse la máscara de Jason, pa' no que en la calle como Tyson El sonido me gusta intenso, pa' ponerte a bailar como Jackson Impact Music, siente el impacto Yeah, Aura Exterlina Oh, oh, oh El Chamaquito Cartiel El Negro Pella La croca La gente de uno no de dos Que no se vieran con uno, br, oh Bajai